La pandemia por COVID-19, que en un principio parecía ser una afectación solo en el sector salud, ha ido avanzando e impactando en todos los escenarios, ámbitos, edades y sectores posibles. En esta ocasión se suman afectaciones a los más pequeños a nivel alimenticio. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia, UNICEF, en México, más del 50% de los hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria y su población está afectada por la triple carga de malnutrición. En el caso de Oaxaca, de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 presentado por la Secretaría de Bienestar, un millón 142.224 personas no tienen acceso a la alimentación, lo que corresponde al 27.9% de la población. El rezago educativo, la marginación, la falta de atención a las comunidades indígenas y el tema de la desnutrición van de la mano, pues el 15% de los niños menores de 5 años en localidades con menos de 100.000 habitantes padecen desnutrición crónica. El impacto económico que ha dejado la pandemia por COVID-19 en las familias mexicanas y oaxaqueñas, al presentarse una reducción en sus ingresos, se ha reflejado en la falta de acceso a alimentos nutritivos, así como la interrupción en los servicios de salud, lo que se traduce en una pérdida de masa corporal de 10% en los infantes, así lo revelan los especialistas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En México y Oaxaca, la situación se complica, pues mientras la UNICEF resalta la importancia de los desayunos en programas escolares, el presupuesto acordado para el 2021 trae recortes a programas que garantizaban en su momento el alimento del día a niños de zonas rurales. Con imágenes de Cidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.